Y onda gente, estamos en un video más para este canal y estamos de vuelta con nuestra serie de extreme y continuamos donde dejamos el capítulo anterior, que si no lo vieron, se los recomiendo que vayan a verlo, porque hicimos un chingo de cosas como están viendo, así va nuestra estructura, hicimos este caminito hasta aquí hasta donde llegó, hicimos eso, aplanamos un poquito, pues no nos alcanzaron los materiales con los que íbamos a hacer todo esto. Como ven desde mi inventario ya pueden ver cosas diferentes, como que mi espada es una nueva, tengo un hacha, una pala, tijeras, tengo menos comida, más niveles de experiencia y todo fue por lo que les dije que íbamos a hacer, de ir a conseguir todos los materiales que ocupaba para poder terminar esto de una buena vez. Esta calabaza creció para el pinche lado equivocado, la mera verdad, pero pues ni modo, aquí ocupo meter algo porque este lado, no sé, estoy pensando. Ok, con estas calabazas según yo ya alcanzamos a que esto, y nomás nos faltaron dos, que mala suerte que con estas calabazas ya nos alcanzamos. Lo que les estaba diciendo que se me va la onda es que ya conseguí todo lo que necesitaba, las maderas, fui a conseguir los troncos de jungla, los troncos de acacia, porque de esa quería ser la puerta. Total, fui a conseguir absolutamente todo, toda la arena, tierra, en verdad que horas y horas y horas y horas que me aventé, pero lo positivo es que ya las tenemos, mijo. Todo bien, todo está aquí guardado en el cofre, vamos a hacer esto, discúlpenme, ando todo bien apentejado, no sé por qué, pero todo bien apentejado. ¿Sabes por qué ando todo bien apentejado? Se me hace que aquí puse las de calabaza, para que veas, mijo, eh. Ahorita les voy a enseñar el cofre y ahí está todo lo que conseguí, conseguí toda esta tierra, conseguí un stack más de piedra, de aquí no, esto ya lo tenía, conseguí este poquito de arena. Aquí están los troncos y me traje unos retoños, las hojas, el cristal, a mí no son la gran cosa, pero créanme que me ayuda un chingamadral todo esto. Por lo primero que voy a empezar es porque quiero terminar, es cerrar la estructura esta de acá arriba, es lo primero que quiero terminar. Ya después nos enfocaremos en otra cosa, primero que nada a cerrar todo esto, estas tijeras me sobraron y esto me lo hice extra también, así que al menos nos sirve para algo también. Y nos lo llevamos por aquí, ahora sí se termina esto perronzón, mijo, eh. Como ven todos los pinches cultivos ya están bien crecidos también. Que se me hace raro que no hayan crecido completamente después del rato, no, nunca pasé aquí cocinando el cristal, pero, o sea, continuamos poniendo todo esto por aquí. Pim, 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 eso. Y ya saben despacito porque después pasa eso. Pasa que, que la chingada pues, pasa que las pongo mal, eso pasa. Vamos, sí, ahí vamos. Ay, güey. Que la chingada pues. Se me hace que pongo más mal que las que pongo bien. O sea, como ahí, como está el pedo, mijo, eh. Pam, 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 pam. Y nos falta esta, madre. Ahí estamos. Ahí está. Lo que va aquí en medio, que voy a hacer aquí en medio, lo voy a hacer yo, yo, fuera de cámaras. Porque no sé cómo chingados le voy a hacer. O no quiero estar subiendo, bajando, desbaratando. Subiendo, bajando, desbaratando. Eso yo lo haré fuera de cámaras. Yo solito, yo cuando nadie esté, para que nadie se estrese. Por el momento, estos cultivos van tal que así, mijo. Nos vamos a poner por acá, nos vamos a venir por aquí, enfrente. Y ahí van los cultivos. Algo así, papá, eh. Algo así. Se va viendo bien, ¿no? Eh, yo lo sé. Damos este, lo ponemos. Eso de arriba ya está. No lo alcanzo. Mala suerte. Ok, la chingada. Vamos. Pim, pim, pim. Ok, la canción, pues. Ahora se me hace que nos va a sobrar hasta cristal. No, porque nos falta hacer lo de en medio. Hijo de su madre, caí en el agua. Y aquí hagamos lo de en medio, ahí se nos va a ir. ¿Qué, cuánto quedó? Sí, quedó bastante. Es que no quería que ahora me faltara, güey. Que me faltó la otra vez. No, chica, a mí se me aprieta la, güey. Ya estoy bien panzoni poniéndome estas pinches playeras, mijo. Ah, mames. Ponemos el último capa que viene siendo de madera. Tengo hacha, mijo. Tenemos ya hacha. Que lo quitas con la mano, güey. Estamos. Pasamos. Eso es. ¿Qué te parece? Juan, Juan, Juan. Veri, 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 veri. Ponemos toda esta madera extra. Y ahora pasamos por aquí. Ya nada más nos falta esto de aquí arriba, ¿verdad? Por lo que miro, sí. A ver si es que esta madera es suficiente. Si no, voy a tener que bajar por más. Diario nos tiene que faltar algo. Si no es eso, es el otro. Que si no es eso, es el otro. Nunca venimos con los materiales indicados que digas. No mames, güey. La clavaste, mijo. Eso de su madre ya se hizo de noche. ¿Qué pedo, güey? Tan rápido. Mames. Acabamos de llegar. Eso. Estamos. Pa, pa, pa. Ay, no se puso la mamada esta, güey. Me falló. Yo dije, ahorita empeche. Vamos épicamente. Pero no. O sea, conmigo nada puede ser épico. Porque diario me salen cagadas, güey. No me salen bien. Vamos a hacer. Con estas. Si nos alcanza. Tengamos fe. Si no nos alcanza. Pues otra vez cagamos. No le tendríamos bien. Pam, pam, pam. Nah, si nos alcanza, mijo. Ahora sí. Cerramos por aquí. Que hasta extra puse, güey. Que gordo me cae, güey. Quiero así rápido. Y por ir rápido termines yendo más lento. Porque pones lo que es que... Bueno, por el momento esto quedó tal y así. Nos vamos un poquito de lejitos así. Fáltalo de aquí en medio. A ver cómo le voy a hacer. Como ven, este lado quedó bien puto oscuro. Tengo que buscar. Qué putas voy a poner para que no se vea así, güey. Lo mismo que puse aquí, voy a ponerlo aquí de este lado. Pero acá donde está el pinche bambú, tengo que buscar otra forma. Chinga la madre, me hice toda la pendejita. Tierra. Ok, venimos. Y entonces en medio. Uno, uno, tres, cuatro. Es aquí, ¿no? Uno, tres. Simones aquí en medio. Ponemos madera. Seguimos. Ponemos madera. Date la vuelta, mijo. Ponemos madera. Ponemos madera. Y aquí ya no se puede. Por lo que les digo. Que si pones bloques, se corta la caña de azúcar. Según yo, ¿no? O no sea, a lo mejor y no. Estoy alucinando y lo estoy confundiendo con cactus. Y se me hace que lo estoy confundiendo con el cactus, güey. Se me hace que sí se puede. Sí se puede, güey. Pero ¿para dónde le vas a meter las antorchas? No hagas mamadas, mijo. Mejor tomas ilumina aquí. Y ya después vemos cómo iluminamos el otro pedo. Y sí, no hay pedo. O sea, ya no le pasa nada ni a la calabaza. Es que esta puta calabaza está creciendo para donde no quiero, güey. Yo quiero que crezcas para allá, güey. Te voy a poner un bloque aquí para que no crezcas para acá. Nomás por eso, güey, te la voy a poner ahí. Y aquí hace que está bien puto oscuro. Al chile lo que voy a terminar haciendo va a ser... Poner unas antorchas por aquí. Ni modo. Es lo que me obligaron a hacer, güey. Ya está todo este bambucito. Bueno, caña de azúcar, güey. ¿Por qué la confundo con bambú, güey? Bambú está allá afuera. No sé por qué. Estoy acostumbrado a decir que es bambú, güey. Ni modo. Esto lo voy a dejar crecer más porque no sé si ya creció, güey. Sí, ya están crecieras. Entonces ya cuando ya están bien crecidas. Damos esto para allá. Y ahora sí tenemos más papitas, mijo, eh. Zanahoria igual. Zanahorias van todas estas. Porque después las haces con el oro y pinche comidones este, güey. Quitamos. Quitamos todas estas. Ya estamos empezando a cosechar más rápido, crack. Ya con esto sí nos alcanza para llenar todo esto bien. Yo supongo, ¿no? Sí, güey. Estamos y ahí estamos. Y esto, no, güey. Sí, tenemos de más. Yo sé que hay unas verdes, güey. Pero, mami, no pasa nada. Después nos sirve todo esto para cuando tengamos nuestra granja ahorita. No tenemos ni una chingada. ¿Para qué queremos tanta mamada, verdad? Ahí vamos. Vamos ahí. Y este lado ya quedó. Este ahí va dando. Estoy esperando que la calabaza crezca para acá para quitar ese bloque de ahí. Esto igual lo vamos a quitar de aquí. Ya terminamos la parte de arriba. Y vamos a ir guardando cosas aquí en el cofre, güey. Como todas estas semillas que no ocupa el cacao, sí lo voy a ocupar, güey. Pues ya. Ya tenemos esta madre, güey. Tin, tin, tin. Este rano por aquí. El trigo. Boom. Calabaza. Vamos por acá. Que ahorita necesitan. Y se me hace que el bambú alcanza a alumbrar, ¿no? O estoy marihuana. Chingada, man. No hay peda. Pues son otros dos. Con eso no ocupamos más, ¿verdad? Aquí, de este lado no puedo, pero... Casi. Ahí va. Que vaya creciendo. No quedó muy simétrico este lado, güey. La mera verdad. Que así vaya quedando este peda. Ya tenemos sembrado la mayoría posible. Ya ha crecido para el lado que queríamos, güey. Vamos, ya lo podemos. Comemos un poco de pan. Que es lo que nos queda. Ahí tenemos que hacer más. Ahora sí, guardamos esto. Madera siempre se ocupa, güey. Esto de aquí no lo voy a necesitar. ¿Con qué madres podemos continuar? Voy a continuar con esto. Aquí voy a poner tierra y en las hojas. ¿Qué hojas? Ay, 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 ay. Son chingos. Ya no sé por qué quiero. Tantas, pero bueno. Aquí las tenemos. ¿Cómo cambia de color cuando tocan ese bioma que ya es de plano ese? O sea, que es varia madera. ¿Y esa mamá? Es varia arena. ¿Cómo cambia? Se nota el pinche cambio de color. Vamos a dormir. Voy a hacer un nuevo día para seguir nuestras cosas. Ok, son. Quedamos que a partir de aquí, ¿verdad? Ahora vamos a quitar toda esta arena. Vamos a poner tierra. Tintín. Sí voy a dejar arena, pero por los lados. Voy a poner los cactus. Tintín. Después de que acabe esto, pues eso va a ser lo siguiente. Voy a quitar esto de aquí. Vamos. Quitamos. ¿Qué es la chingada, mijo? Es uno menos. Vamos. ¿Qué vamos? Que es hasta aquí, hasta donde está. El tronco de madera. Estamos. Pinche tierra, vuela como. Vamos a decirlo. Se fue, putiza. Quitamos esto de aquí. Ahora, güey. Ya quedó mejor así. O sea, nos falta quitar todo este lado. Que no se nos olvide este de aquí abajo, güey. Pinche pala de algo nos sirvió. Nos vamos a tener que hacer todavía más. Tenemos todavía un chingo de hierro allá arriba. Diamantes es el que casi no tenemos, güey. Y andamos sin preocupaciones. Porque esa no es nuestra misión. Pinche chetarnos acá. Es hacer un pinche pueblo perronzón, güey. Vamos. Tintín. Quitamos esto. Y a partir de aquí era. Hasta. Aquí, a huevo, güey. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. No mames. Póngalo bien, mijo. Póngalo bien, güey. O sea, andé con mamadas ¡Epa! Oh, que la chingada Estamos, pues ya quedó también este pedacillo Siguiente Pedazo Hacer este ¿Cómo le hacemos, güey? ¿Y este pedazo? ¿De plano lo tumbo? Voy a tumbar todo esto A ver si no se ve muy Muy rarote Así que sí se ve raro Mejor así lo completo Como con una esquina No, pendejo eso, no, esto sí Puede ir de arena, güey Lo que no quiero es esto ¿Qué chingada? Ya se nos acabó la pala tan rápido Voy a creer Lo bueno que no tenemos piedra Echame dos palitas Ahorita lo que estoy haciendo es darle Un poquito más de forma a esta isla, güey Porque no tienen tanta pinche forma Bueno, eso es lo que pienso Ahí va, vea La con pelín Más de consistencia Porque ve como quita este pedo Qué show Luego aquí esto va a quedar volando Pero ni modo Quedé volando ¿Cuál es el pedo, amigo? Chin, chin, chin Darle la vueltita Hasta acá Hasta acá está este lado Ay, pendejo ¿Ves? Esas madres te pican Me asustó Porque hizo un raro Medio extraño Todo esto La chingada Chinga a su madre Ya se nos acabó otra pala Ahí está Ahora que ya quitamos esto Sigue quitar esta Esta otra capa Y ya Ya no vamos a quitar más capas Ya como queda este lado No me importa Bueno, eso digo Ya después de que vea Emparejado Este lado del lado Dice Ay, no se me importa, güey Le damos esto No me piquen, güeyes Todo esto también lo estoy haciendo Para sembrar más de ustedes Ustedes sirven así como comida rápida Nomás Porque en sí no dan tanta comida Nomás te sube medio muslo, güey Pero pues se produce bien rápido, güey Estas ya están llenas, güey Y no tenemos mucho que las sembramos Esto También aquí Otro de aquí Esto va a ser tierra, no arena Otra pala se nos fue Dos más Pero tenemos para hacernos más Pum, pum, pum Yo sé que no es lo más divertido Pero bueno Aquí me ven Ficando tierra Vamos Este se fue Para donde no quería Estamos Ahora tengo que ir a revisar El otro lado Como le hice con la arena Y a partir de la esquina Continuamos Así de esta esquina No, así para allá Tin, 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 tin Qué güey Todo esto Yo no lo quiero No mames Vete para allá Vete para allá Vamos Vamos Ya, esto si quiere que se quede ahí, güey Pum, 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 pum Como esto también aquí Ya no me importa Estas dos Si me importaban Porque es lo más cercano Al lugar ese Dormimos Despertamos Si me importa Estar como aquí Dar un poquito más de forma Poder sembrar todo Todo esto bien También eso Sembrarlo bien Y toda esta capa También la vamos a tener Que tumbar Vamos Que hueva, güey La neta, pedo Ni modo, mijo Así es este show Tapar todo esto Y esto de aquí también Cambiamos a la tierra Aunque realmente No sé por qué putas La quité Mejor hubiera hecho Ay, estoy bien pendejo Mejor hubiera hecho Algo más Más acá Más levantado Como que más levantado Ahorita Voy a dar material Por acá Para más espacio Bienvenido a mí Gracias En vez de quitar bloques Se ponen bloques Es más Es más fácil Poner bloques Que quitarlos Por aquí Por acá Toda la arena Que pusimos Sí Volverla a poner Si dejas hueco Te van a generar Los mobs Eso fue cagada mía Quitarlo todo Para volverlo a poner Más perdiendo tiempo Pero lo he hecho Hecho está Ni modo Ni modo Ni modo Sobra el tiempo Si ustedes no Pues ni modo Ni modo Ni modo Igual la cague Ahí por acá Vamos Nomás lo voy a subir Uno ¿Qué es esto? A ver si nos alcanza La tierra No me va a tocar Ir a conseguir A ver si nos alcanza Creo yo Ahora güey Ahora venimos Por acá Pum 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 Estamos Mames Mames Voy apenas Dime que sí Dime que sí Me alcanza Sí Sí Me alcanza A huevo Papá Mejor así Que queda así Levantado Ya he completado Esto Ahora sí Ponemos pedo Vamos a ponerlo Cada uno No Sí Ya Aquí Para tener un huequito Por Donde pasar Amigos Acuérdense Que si pasas Por Encima de esto Te pica Ahorita no Ahorita nomás Te hace como Más lento Pero después Si te pica Bueno ya nos Mira ya creció este Ya pica güey Ya viste Nos quedamos sin Pero ya que crezcan Ponemos más Tierra ya no tenemos güey También tenemos que sembrar Estos árboles Ahora lo que voy a hacer Es la arena Mijo También arena Pum 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 Terminar esto de aquí güey Tomala crack Tomala Toma Tom 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 Aquí la cagué yo Uno menos Aquí se van bien rápido Los bloques güey Vamos La cagaste Mijo Póngase pilas Ahí está este ladito Ya quedó así como Queríamos Poner Este cactus Puede ser Lo mismo por acá Por atrás Todos modos este lado Ni se va a ver Si ni se va a ver Tom Y Puedes escalar por aquí Por atrás Un poquito de lo mismo Se cierra Se abre Ay güey Ya se hizo de noche No mames Hace bien rápido de noche Güey Putiza Mira como estoy sentado Verga Inicí así güey Y terminé con el culo Todo desparramado Es lo que te digo Aquí te desparramas Y ni cuenta te das güey Ni cuenta A ver Vamos con esto Por aquí Y talquita parte de atrás Pero es aquí Ya que empieza Todo a ponerse más parejo Bueno Lo bueno Que no es tanto Aunque se tiene que quitar Vamos Poquito a poquito Güey Una línea más Acuérdate que te vas a quedar Sin pala Pero ahorita Nos vemos Es el pedo Mijo Es que te dije Que esta pinche isla Estaba bien Pinche culera De diferentes tamaños Y grosor Y su puta madre A dejarla como a mi me gusta Ve todo lo que tengo que hacer Vamos a ver Piedra por acá güey Tum, tum Este hueco Meniones Vamos a hacer algo acá Pasamos todo esto Más Ok Y aquí ya está Así como divididón Bueno Voy a ponerlo acá Algo así Pam, pam Pam, pam ¿Para qué es eso? Ni puta idea Tenía planeado Dije voy a hacer como Un alberquita ahí güey O algo ahí Pero ahorita que lo veo No me gustó para eso Me gustó como para No sé güey Como para más bien Hacer una casita aquí Es más Voy a ponerlo así Yo lo quité güey Yo ya lo pongo Me gustó Para hacer una Pequeña casita De cofres Un almacén Digamos De todos los huertos Todos los huertos Pum, pum Poner absolutamente Todo lo que nos encontremos De los huertos Todo lo que saquemos Ponerlo aquí güey Tenemos galeras 1, 2, 3 1, 3 Ya la cagaste ¿Verdad mijo? Ahí está Algo tal que así Pim, pim, pim Tienes que dejar Que Lo imagino 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1 Queda 3 Más escaleras Y misma Sintonía Ya sabemos Que hay otro camino Pues que Ayer para allá Aunque yo no sepa ¿Por qué tapé aquí güey? Así todavía podemos Conectar Otro que vaya para allá No huevo Aunque aquí Este nos va a chingar Lo quitamos Vamos a dejar aquí Todos despacio Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum Quitamos Vamos a hacer Todas las slabs Bueno Porque acuérdense Que estas slabs Son las Que estamos usando Para todos los caminos Güey Este bajó de 3 Pero no hay peda Güey, cuando quieras Eh Eso lo tomamos Ahorita con el El camino Viene por aquí Si quieres Venirte para acá Pues te pasas por aquí Si quieres Venirte por acá Por aquí El otro lado lo dejé Porque este lado no ¿Verdad? Un beso de pilas Mijo Y esto lo voy a tener Y esto lo voy a tener Que volver a acomodar ¿Por qué? Porque ¿Qué creen que voy a hacer? Seguir Colocando Hojas Aquí alrededor Güey, es la puta Coración La naturaleza A mí como ya saben Les estoy diciendo Que a mí me encanta La naturaleza Voy a tener que Volver a Restructurar Estos Cultivos Pero ya que crezcan Para no perder Tanta planta Güey Aquí vienes Y por acá te pasas A la madre Esta que vamos a hacer Por aquí Güey Vamos A partir de aquí Que se construya Lo que quiera construir Güey, ¿no? Eso digo yo Lo que se quiera Poner aquí Que quiera hacer La casa Que quiera hacer Digamos Que Aquí va a ir La puerta Güey Voy a hacerla Normalita Güey Nomás de madera Aquí Que sea una pinche Almacenilla Algo simple Algo sencillo Otra cosa Vamos a hacer aquí Como una Pascadita Ya que nos quedó Ese hueco ahí Que quiero que esté Nomás ahí Hojas Algo así ¿No? Pues sí, ¿no? A ver si lo quito A ver si sí Toma una forma Un poquito más diferente Pues sí, ¿verdad? Eh, mijo Está bien Ay, pedo No te aguites Ponemos de estas mismas Que spinan Güey Estos mus También se ven bonitas Cuando crecen Acabo de buscar A ver otro lugar Ahí estamos Que lo puse completo Porque no se vaya A ver así Chingada madre Put Si tengo otra Apenas iba a correr A hacerme una En que al final del día Ya saben que Uno nunca usa Los putos caminos Se va Por encima Haciendo parkour Pero Que se vea bonito Güey Tal Así que se vea Como que Curveado ¿No? Que Vamos a meter Ya por Un poquito Nomás Un poquito de bambú Bambú Que podamos poner Primero que nada A mí me gustaría Poner bambú Aquí atrás Que vea los putos Bambús Oigan a los que Ya puse Por ahorita Nomás ahí Por ahorita Que no fuera malo Que no éramos Y ya que terminamos Esta estructura Veamos si ponemos Más por ahí Vamos decorando Esto Y vamos guardando Cochinero Ya tan bonito Que tenía el puto Cofre Ya veo Cómo lo dejé Ahora fue Encontrar Lo que tú quieres Y todo el show O tenemos Esta madera Que simplemente Simplemente Lo traje Por esta puerta Güey Nomás por esa Méndiga puerta Las traje Güey Porque Mira Otra vez ya estoy Abajo Güey Es lo que te digo Que me voy yendo Pa' abajo Güey Pinche culo Se me resbala Porque este Queda bien así Güey Si me entiendes No me entiendes Güey Mijo yo sé Que hay un chingo De hoja Y verde Y su puta madre Que quisieran Esto como un poco Más simple Pero me vale madre Eso a mí me gusta Y de quién es el mundo Mío ¿Verdad? O sea güey Todavía no está acabado ¿Verdad? Pero vamos a subir A ver qué tal Se ve desde la Las alturas Mijo eh Pues tenemos que hacer La granja Para empezar a Reproducir vacas Los animales Puto bambú culero Güey Te pusimos en el peor lugar Pues así va güey Eh güey No te muevas Así quédate Mira Yo no estoy moviendo nada Güey Ya se quedó quieto Más o menos así va quedando Güey Está bien ¿no? Eso pienso yo Que va bien Camino por aquí Nuestro camino por acá Camino por delante Camino por todos lados No Para este lado no me puedo aventar Pero para este lado sí 10 en el clavado Puto bambú Crece en retroverguiza Calabazas Creciendo Para el lado Que no quiero güey Vamos a dejar un bloque También sandía A donde no quiero Que crezcan Crezcan De tu pinche madre ¿Por qué? Salgo ahí Estamos Vamos a estar sembrado Todo esto Mira esto ya creció güey Creció rápido eh Vamos cuando menos Lo espere Hinchos cultivos Están creciendo En retroverguiza Tun 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 Ya nomás nos falta uno Que de ese lado No lo debo de poner Del lado del agua güey Porque nos estorbamos Para después Todo está creciendo En madriza mi hijo eh Si nos hace falta Nuestra bodega Para guardar todo Y aquí en este hueco También tendremos Que ver qué hacemos Porque nos va a quedar Un hueco aquí Medio extrañón Pero bueno Ya veremos Valiste madre Valiste madre Te dije güey Ahora por dónde De putas vamos a salir Chingada madre Pues pincheo Si no me dejas salir Te mucho a la verga güey Entonces tenemos Que tener cuidado Porque si no Ya no podemos salir Yo que no quería desbaratar Pero pues bueno Voy a dedicarme A terminar ese pedazo De ahí Fuera de cámaras Lo voy a hacer yo Solito pues Para no distraerme Ni nada A lo mejor Ustedes lo van a ver En la miniatura Pero bueno Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Que espero que les haya gustado Si fue así Me pueden regalar Un like Comentar Suscribirse Y pues hasta luego Adiós